Entre quejidos y voces delirantes, y hartos de niña y canciones de hambre, va a la deriva y se hunde el aguante, una barca y sus tripulantes, con pies descaltos y amor de sus madres, ha pasado de largo el rescate, porque no tienen dinero. Dinero, 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 yo solo respeto el dinero. Dinero, dinero, poisoningas y cuernos de elefantes, piedras preciosas y sedas elegantes, Se abre el paso al mejor navegante Coge la madera y sopla el levante En un barco sin tripulantes A pasar un regalo reciente Ya llega a puerto el dinero Dinero, dinero, dinero Ya llega a puerto el dinero Europa, Europa Que viva la Copa de Europa Europa, Europa La Champions y la Recompa Europa, Europa Que viva la Copa de Europa Europa, Europa La Champions y la Recompa 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 ¡Gracias!